Los mamíferos pequeños pueden ocupar nichos ecológicos inaccesibles para los animales más grandes, y sus pequeños marcos hacen que sea más fácil esconderse sin ser detectados, enterrarse en grietas menores o trepar a las ramas más endebles. También son increíblemente lindos. Esta es nuestra lista de algunos de los mamíferos más pequeños del mundo. Número 7. Marmoset pigmeo. Ocasionalmente denominados mono de bolsillo porque pueden caber fácilmente en el bolsillo del pecho, estos adorables y curiosos animales nativos de la selva amazónica son los monos más pequeños del mundo. Es difícil imaginar que un mono se hace más pequeño. Las marmosets pigmeas rara vez tienen una longitud superior a unos 5,35 pulgadas y normalmente pesan 4,2 onzas. Número 6. Zarigüeya pigmeo. Estos mini marsupiales se encuentran colgando boca abajo en los árboles de Australia y Nueva Guinea, que oscilan entre 2 y 4 pulgadas de longitud y a menudo pesan apenas 35 onzas. Esta especie tiene un hábitat limitado en las zonas alpinas de Australia. Las estaciones de esquí, la construcción de carreteras y los extensos incendios forestales han provocado la destrucción del hábitat. Número 5. Menos comadreja. Esta pequeña comadreja delicada y sabia es la especie más pequeña de la orden de carnívora, convirtiéndola en el carnívoro más pequeño del mundo. Los machos menos comadreja norteamericanos solo alcanzan 7 pulgadas, y las hembras crecen hasta 5 pulgadas. Pesa menos de 1,5 onzas. Puede ser difícil imaginar que algo tan pequeño sea un cazador tan astuto, pero la comadreja menor es la peor pesadilla de cualquier pequeño roedor con el que se encuentre. Presentan una personalidad mucho más grande, y feroz de lo que su pequeño tamaño podría sugerir. Número 4. Lémures de ratón. Estas adorables criaturas son los primates más pequeños del mundo, miden hasta 11 pulgadas de largo, incluida la cola. La especie más pequeña es el lémur de ratón de Madame Berte, que mide aproximadamente 3,62 pulgadas de largo y pesa solo una onza aproximadamente. Estos omnívoros de tamaño blando comen solos y, sobre todo, comen melaza, un subproducto azucarado de la digestión de insectos. Sin embargo, a pesar de pasar su tiempo de forraje solos, duermen con otros lémures de ratón aproximadamente la mitad del tiempo. Número 3. Murciélago abejorro. El murciélago abejorro, también conocido como murciélago de nariz de puerco de Kitty, es el murciélago más pequeño del mundo, y el mamífero más pequeño del mundo basado en el tamaño del cráneo. Con un peso aproximado de 0,07 onzas, menos de un centavo, y una longitud de 1,14 pulgadas, es tan pequeño que podrías confundir uno con un abejorro si te zumbaba por la oreja por la noche. Lamentablemente, su delicado tamaño indica también su estado biológico. La UICN enumera que el animal está casi amenazado, y algunas poblaciones de rezamiento corren riesgo de extinción debido principalmente a la actividad humana. Número 2. Gerboa pigmeo. Los gerboas pigmeos forman la subfamilia de roedores Cardio-Craninae, y son los roedores más pequeños del mundo. Sus cuerpos comienzan con 1,6 pulgadas de largo, y tienen colas de hasta 3 pulgadas de largo. Por su tamaño, estos minúsculos mamíferos seguramente pueden saltar. Los gerboas tienen patas parecidas a canguro que les permiten saltar distancias que superan con creces la longitud de su cuerpo, una adaptación que les ayuda a moverse rápidamente por los vastos, y áridos desiertos del norte de África y Asia que llaman hogar. Número 1. Musarguna etrusca. Hay muchas mijarañas diminutas, pero este pipsqueak toma el pastel como el más pequeño. La musaraño etrusca es el mamífero más pequeño del mundo en masa. En promedio, pesa menos de 14 onzas y tiene una longitud corporal de aproximadamente 1,57 pulgadas. Sin embargo, para un animal tan pequeño, tiene un gran apetito. Normalmente come aproximadamente el doble de su propio peso corporal cada día.